En el marco de la ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico de Durango, el Ejecutivo Estatal, José Rosas Aizmuro Torres, junto al Director del ITD, Jesús Astorga Pérez, entregaron diplomas y reconocimientos a los jóvenes egresados, ante quienes se comprometió a seguir impulsando acciones y programas para ampliar la oferta educativa. En gira de trabajo por Cuencamé, el Gobernador puso en marcha la nueva Unidad Regional de la Fiscalía General del Estado, que beneficiará a 62.000 habitantes de cinco municipios, además de hacer entrega del edificio del Centro de Información de la Universidad Politécnica, con una inversión de 27 millones de pesos y en beneficio de más de 600 usuarios. Si no hay seguridad, ninguna otra acción del ser humano puede realizarse. El Centro de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Delito del Estado de Durango es único en su tipo a nivel nacional. Fue inaugurado por Ricardo Buccio Mujica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional para su Protección, junto al Gobernador del Estado y la Presidenta del DIF Estatal, Elvira Barrantes de Aizpuro. Para que haya una atención mucho más digna, una atención mucho más rápida, donde no solo es la parte del proceso legal que se lleva a cabo aquí, sino también está el apoyo y la atención psicológica. Los gobernadores de Durango, José Rosa Aizpuro Torres y de Zacatecas, Alejandro Tello Cristena, presidieron la reunión interestatal de seguridad pública entre los dos estados, efectuado en el municipio de Cuencamí. En gira de trabajo por la laguna, se entregaron obras como los Puentes Cuates y el tramo carretero de Gómez Palacio a Gregorio García. Se puso en marcha la primera etapa del Sistema Integral de Derenaje Sanitario en Pastor Royce. Supervisó la construcción del puente El Tajito y la modernización del segundo periférico Gómez Palacio Torreón. Familias de las colonias Lázaro Cárdenas, Luz y Esperanza, Ampliación PRI y César Guillermo Meraz son las principales beneficiarias de la pavimentación con concreto hidráulico de varias calles, con una inversión de 10.5 millones de pesos que se traducen en plusvalía, seguridad y calidad de vida. Obras de esta naturaleza, con esta calidad, la gente no está aportando un solo centavo. Esto es totalmente una inversión del gobierno. El municipio de nombre de Dios Durango fue nombrado Pueblo Mágico en la Feria de Pueblos Mágicos 2018 celebrada en Morelia, Michoacán, por el secretario de Turismo del Gobierno Federal, Enrique de la Madrid Cordero, evento en el que estuvo presente el gobernador José Rosas Aizcuro Torres, quien junto al presidente municipal, Juan Fernando Solís Ríos, recibió la constancia que hace a nombre de Dios un Pueblo Mágico. Gracias a esa suma de esfuerzos entre ustedes, el gobierno estatal y federal, donde yo le reconozco, le agradezco al iniciado Enrique de la Madrid, del secretario de Turismo del gobierno federal, el interés que siempre mostró. Y también quiero reconocer a quien será el próximo secretario de Turismo, al iniciado Miguel Torruco, el compromiso también que hizo de trabajar de cerca con nosotros. Por eso la próxima semana nos va a acompañar en Durango y el que hoy nosotros estemos confirmando que en nombre de Dios es Pueblo Mágico, creo que eso nos compromete al gobierno sí, pero también a la sociedad pueda participar de manera mucho más activa. Yo sé que muchos de los inversionistas que están allá le van a echar más ganas, pero también llegarán más. Así es que es una gran oportunidad para que hagamos de nombre de Dios el mejor lugar para vivir.